Él dijo que mi amor no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó Él dijo que la adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego por el de su vanidad, él me mintió Con el corazón destrozado, el rostro bombado, soy tan desdichada, quisiera morirme Y la historia era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño le diría Él me mintió, él me dijo que mi amor no era verdad, él me mintió No me amaba y nunca me amó, él dijo que la adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego por el de su vanidad, él me mintió Hoy el amor que muraba, jamás hubo nada, no fui simplemente un tramás que no amaba Y el poder de mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecieron Un juego y nada más, era solo un mundo de mentira, mi amor, al viento, tan solo un Nanjay, me mintió Creo que mi amor no era verdad, él me mintió Un guilliparioso, él me mintió, él me mintió No me mintió, no me mintió